El poder está en ti El poder está en ti Y no hay la pipe ni tu hermano El mundo es suyo, vamos a quitárselo ¿Qué haría papá? ¿Qué haría papá? ¿Qué haría papá? El poder está en ti San Diego, discos de dropa Escuchar la historia Como esculpir un granito con cobalto Va a hacer 12.000 años y formate o algo Porque el conocimiento te hace moverte más rápido Aterrizaje de emergencia, bajo el 92 Me ayuda y ha ayudado desde el día Para ascender y enseñaros a encontrar esas respuestas Coño, yo no soy tu sabio, endocamia con tu odio End of me Suéltase al supositorio, va bruleando tus huesos Y tu versión de inay de los hechos Plagas de langosta, de plomo, escenario de trono Y reparto de pocos, todos actúan como locos Redes y cronos Todos en la Matrix, enredados en su matriz Se desintegra el suceso cuando lo es pa' tu interés Un títere, incomprensible, irreversible No le des la puerta o encuentras la mano plausible Yo, yo, relajémonos dos Colgamos esta guerra en paz Se abre una escotilla y salen tres Lumi, mis ciencias, lumi, sin su ciencia God damn now El manchete de oro contra mis pieles de acero Un misterioso artefacto que recibe mi llamada Dando mi clube a mi nave Y baja, te regala las cenizas Cientos tecteritas, cenicientas Déjalo se aprenderte, yo soy así Tú eres más de palentar Un momento, my friend, aquello no es una piel Keep on the break 33 Deme el pie 33 Busca hablar en la frecuencia, eh Sit, sit, sitúate y siéntate, perra Shit, mierda, estamos viendo intrusos Son los del planeta, ese grusos Lumi de las ciudades grises Donde oyen o miren, donde oyen los crímenes Especímenes humanos Dependientes de minutos, milusos, demás Desde afuera parecemos un insulto Astuto Take down Baja esos hombros, hombre Que eso que hacías es mi insuncio No decías que no, que no hubiera un negocio Obedrío, dejarlo de una pura vez Serpientes, espaciales, fluyendo por el mar negro Chabarrán de chapapote, pota puta A ver si así te limpias y exfolias tus errores O chútate otra de esas que te gustan Porque notas como sube el ego Y cae desde el punto más alto de tu derrota Inverna, sí, pero cada uno con sus penas No sería el segundo poner sus puntos flacos en evidencia A puntos no nos queda el futuro Pensando en pasado y presente, sentencia Habláis de lenguas, de serpientes Y yo soy un corriente Si piensas en los pilleteo, perderás los papeles Nos vemos en un ratillo Oye, si tú no quieres, aprieta el gatillo Don't fuck, puta monkey pichka 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 Apocatacalexcópico Perdón de los mojones lloran, pero dumpen el suelo A ver, a ver, a ver Son tus conclusiones idealizadas Relájate y piensa, relajare Intente correr Intente correr y se me acabó el desierto No, no, no Vamos Estoy rompeando mi ascensión ¡Suscríbete al canal!